LUNA Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío LUNA LUNA LLENA MENGUANTE LUNA LUNA LLENA MENGUANTE Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina Hijo Pa' matar este gavilán Que no me de A gallina Hijo La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé LUNA LUNA LLENA LUNA LLENA LLENA MENGUANTE Ay luna LUNA LLENA LLENA MENGUANTE LLATA LLENA LUNA LLENA LUNA LUNA